Nos encontramos con la ingeniera, con la señorita, Rocío Liliana Soto Rivera, representante del consorcio Pedro de León, la cual ha realizado la obra de la plaza de armas del distrito de San Luis. Ingeniera, problemas, sí hay unos problemas en esa construcción. Exactamente, en la cual la obra ya se ha entregado, en sí, la obra ya ha culminado al 100%. ¿Está al 100% la obra? Exactamente. Porque la alcaldesa ha mencionado que todavía faltan algunas cosas, por favor. Si en tal caso dice la alcaldesa que faltan algunas cosas, ¿cómo la piensa inaugurar el día de mañana 27 de diciembre? En tal caso, ¿cómo en tal caso pasó la valorización número 7 a la provincia, la cual ha observado esa valorización por resoluciones que la Municipalidad Distrital de San Luis no ha emitido a la provincia? Y sin eso no va a poder pasar el pago de la valorización número 7, la cual es la final del medio millón de soles, ¿no? Mañana piensan inaugurar y vemos que las actas faltan a la firma del gerente general. Exacto. Como te he podido dar la documentación, ya la tienes en tu poder, ¿cómo va a inaugurar una obra en la cual yo como empresa entrego la obra? Ellos me tienen que emitir un acta de recepción en la cual no hay ninguna observación y tiene que ser firmada por todos los miembros del comité. Y como tú puedes ver, esa acta de recepción no está firmada por el gerente municipal, el señor Víctor Castillo Zúñiga. Hasta que no firme, y eso está con fecha 24 de diciembre, que no se han emitido esa carta. Entonces, ¿cómo piensa inaugurar una obra que no está recepcionada totalmente? Pero el acta de recepción tiene fecha 5 de diciembre. Exacto. Y ves que hasta el 24 no la ha firmado. ¿Pero por qué no la firma? Ese es el tema, no la quiere firmar. ¿Hay observaciones? Me supongo, hasta donde yo tengo entendido, todo ha pasado. Por eso ha firmado el resto de personas. Pero el gerente municipal no quiere firmar. En todo caso, ¿cuánto es lo que le está adeudando aún la municipalidad de San Luis? La valorización número 7, exactamente, que es por cuenta del Finber, que es 500 mil nuevos soles, más la garantía, que es el 10% del monto total. Claro, los medio millón es pagado por el municipio provincial, el Finber. Exactamente, en convenio. Y la garantía ha sido, pues, quedada en la municipalidad. En la municipalidad. Ha sido retenida. Exacto. Hasta el momento de la liquidación de obra. En un momento se denunciaba que la municipalidad le estaría pretendiendo pedir dinero a la empresa para solucionar estas cosas. Exacto. Había no ser un funcionario. Exactamente, y a raíz de que la empresa no accedió es que se vinieron en el problema, como la notificación por resolución del contrato, la cual ellos, por actuar de esa manera, han seguido un mal procedimiento administrativo. Porque antes de que nos emita una notificación en la cual nos quiera resolver el contrato, tenía que habernos enviado, paso uno, una notificación mediante carta notarial, en la cual nos da como plazo máximo a la empresa de 15 días calendarios para poder terminar la obra. Paso seguido a eso, si es que no cumplimos ese plazo, en sí recién nos pueden emitir lo que es una carta notarial en la cual nos anula el contrato. Eso es de acuerdo al procedimiento de la ley de contrataciones del Estado. Y al no hacer, en tal caso, el procedimiento adecuado, toda documentación posterior es inválida, debido a no haber hecho ese primer paso. ¿Usted cree que esto se deba a represalias por no haber, como seguido, dado el dinero que le estaban pidiendo el funcionario Edil a nombre de la alcaldesa? Es que eso es claro. Eso es claro. Es una represalia. Eso es clarísimo. Hasta ahorita vea que por no presentar esas dos resoluciones, no va a cancelar. ¿Usted ha hecho la denuncia ante la Fiscalía, Contraloría, de este acto, pues, como de podría casi extorsión que le estaban haciendo estos funcionarios? Los abogados están viendo ese tema legal. ¿No lo han hecho? No lo han hecho en esa parte, porque dentro de eso, en el audio, no sale mi persona. Sale mi socio, que es el arquitecto Jorge Gustavo Montezárate. Y él no quiso represalias dentro de ese tema. ¿Ha habido qué? ¿Amenazas? O sea, dentro de eso sí. Hacia su persona. Pero hay un audio que se escucha claramente al funcionario. Exactamente. Yo como representante legal, yo puedo hacer la denuncia, pero él va a tener que ser el testigo que va a tener que declarar en contra de ellos, porque fue él quien aparece en el audio. ¿Qué le pediría usted a la señora Adela Solórzano, a la alcaldesa de la Nulla Saliente? ¿Qué le pediría? Le pediría dentro de eso que tome conciencia de las acciones que ha realizado. Porque debido a su mala gestión, a su mal procedimiento administrativo, no sabe el problema administrativo y judicial que se le puede venir encima, debido a eso. Porque esto, si es que no se concilia, entraría a un proceso de arbitraje. Y debido, en tal caso, al mal procedimiento que hicieron sus funcionarios, la empresa tiene todas las reglas, aparte de un proceso que se le puede venir encima. ¿Cuál es la situación de los trabajadores que han laborado con ustedes? Los trabajadores o los proveedores, en tal caso, ¿no? Dentro de ese tema, date cuenta, es medio millón de soles lo que se debe. Ya los trabajos están culminados. La empresa tiene que ver otra forma de cómo poder cancelar a esos proveedores. Porque tú sabes que todo trámite, todo juicio, no va a durar un mes, dos meses. Dura tres, cuatro. De acuerdo a que si no se llega a una conciliación, ¿no? ¿Mañana se inaugura de todos modos de la Plaza Arma? Bueno, con toda la documentación, yo creo que no. Ok. Gracias. Gracias.